Emel, ¿qué haces aquí? Está el señor Burak. Tengo que hablar con él. Emel, ¿qué pasó? Que deje en paz a mi hija, Sukram. Ashley está muy mal y ya no lo soporto más. Emel, yo también lo siento mucho, pero el señor Burak no está en casa. Se fue. Hablaré con él más tarde. La señora Zelda está en el salón ahora mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué desvergonzada eres! Tenga cuidado con lo que dice señora Zelda. Recuerde que ya no trabajo para usted. Primero vino tu hija y ahora vienes tú, ¿verdad? A mí no me importa su riqueza. Lo tendrán todo, pero no son gente decente. Ni mi hija ni yo queremos quedarnos con su sucio dinero. Por favor, no hable mal de mi hija. Es verdad. Vine a hablar con su hijo. Dígale que deje en paz a mi hija o se las verá conmigo. No lo olvide. Tú trajiste a esa mujer aquí, Sucran. Después de todo lo que han hecho, ¿cómo puedes dejarla entrar a nuestra casa? Emel no ha hecho nada malo. Y tú sigues defendiéndola. ¿Por qué? No lo entiendo. Claro que la defiendo. Emel es mi amiga. Ni Emel, ni Asli hicieron nada malo. Todo esto ha pasado porque usted las menosprecia. Asli se resistió, pero el señor Burak no la dejó ir. Es amor. De verdad se aman, pero usted mide el amor según las riquezas. Si usted continúa así, entonces también perderá a su hijo. Sucran, ¿cómo puedes decir eso? Ya no quiero escucharte nunca más. Tampoco quiero verte. Ahora sal de mi casa. Está bien. Señora Zelda, luego de todo lo que pasó, ya no quiero trabajar más para usted. Creyó que podía humillarme, pero no. ¡Emel! ¡Emel! ¿Qué pasó, Sucran? ¿Se enojó contigo y te despidió? Claro que no. Renuncié y le dije lo que pensaba. Nadie tratará así a una amiga mía. Gracias, querida, pero lamento que hayas perdido tu empleo por mi culpa. Vamos, eso no importa. Y ya encontraré algo mejor. Vamos. Está bien. Vamos. Hay que ponerlos en su lugar. Claro. Hola, hija. Buenas noches, mamá. ¿Qué pasó? Parece que estás enojada. Sí, estoy muy molesta. Prometiste que no me mentirías más, ¿ah? ¿Cuándo pensabas decirme lo que te hizo Burak, Asli? Pero, ¿cómo te enteraste? Fui a verlo hoy. ¿Qué? ¿Fuiste a su casa? Ajá. Y le dije a la señora Zelda todo lo que pensaba. Mamá, ¿pero qué hiciste? Lo que debía hacer. Estoy harta de que nos miren con desprecio, solo porque tienen más dinero. Al final, todos somos humanos, ¿no? Burak hizo mal en mentir. No debió hacerlo. Como si no nos fuéramos a enterar. Asli, por eso estabas tan triste, ¿verdad? ¿Eso es lo que me escondías? Así es. Lo puse en su lugar en cuanto me enteré de su mentira. No quiero ni verle la cara. Te prometo que nunca lo volveré a ver, mamá. Cariño, yo también estoy enojada con él. Pero no te precipites. Uno perdona a quien ama. Cualquiera se equivoca. Yo puedo entender por qué Burak mintió sobre ese asunto. Él mintió para volver contigo. Mentir está mal, pero entiendo por qué lo hizo. Los hombres a veces hacen esas cosas. No es fácil perdonar. Necesitas tiempo. Pero este chico te ama y por eso hace lo que hace. Mamá, no puedo creer lo que dices. Es que hoy por fin entendí que no hay nada que me importe más que tu felicidad, hija mía. Mamá, te quiero mucho. Yo también. Hija mía, cariño. Asli, yo solo quiero que seas muy feliz. ¡Gracias! Gracias.